El municipio Páez del Estado Miranda al ciudadano Jesús Agustín Monterola Peña el ciudadano de la Selva 44, postulado por las organizaciones con fines políticos PSV quien obtuvo la mayoría relativa de votos válidos en esta elección resultando electo para un periodo de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela